Para nosotros alguien súper importante, pues yo crecí con ella y ha sido como una mujer que me ha enseñado muchas cosas y desde chiquitos ella ha creado una confianza en mí que le agradezco muchísimo. Ver cada una de las colecciones, cada uno de los desfiles de Olmos y Flores es como si los volvieras a conocer, o sea como si estuvieras viendo Olmos y Flores por primera vez. Es una marca que está viva, es una marca que no está basada en lo que les dio éxito en un principio, sino que sigue creciendo para crear éxitos diferentes todo el tiempo. Es increíble como cada que te pones una prima de Olmos y Flores sientes que está hecha para ti. O sea, la sensualidad de lo que diseñan hoy en día viene en el ADN desde la primera colección que hicieron, desde antes de que supieran que esto iba a ser un proyecto de moda. Y sí creo que cada parte del proceso de Olmos y Flores está hecha como una familia, en la que todos los que estamos alrededor somos parte. Entonces yo creo que ese tema de que aún no se ha perdido el corazón, la familiaridad y la intimidad con las piezas que hacen Olmos y Flores, o sea el verdadero core o la verdadera raíz, si se lo puede llamar de alguna forma, es que es una marca que está hecha con mi corazón, que es una marca honesta, que es una marca sincera, que sigue creciendo para crear cosas que sean propuestas, que sean tendencias y que se note que aprendí algo desde la última colección que hice. Bueno, terminando de platicar con Ayari, te dejamos en la cama de Olmos y Flores para que hagas en ella lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Hola. Oye James, estoy aquí ahorita con Agli y con Víctor y estamos hablando de cómo has tú sido parte muy importante de la carrera que han llevado hasta ahorita, que te han vestido varias veces. Mi primera relación con Olmos y Flores es que es la más importante, un photoshoot que hice con Alie, que era de todos los diseñadores mexicanos, usé Olmos y Flores en ese momento con un vestido blanco, un tejido que me encanta, con el headdress y todo, y hizo toda una producción para mí, para que se hiciera un photoshoot, y en ese momento, más que nada que con Olmos y Flores somos como amigos para siempre. Es todo lo que hacemos juntos se hace con muchísimo, muchísimo amor, y yo creo que yo me identifico mucho con Olmos y Flores en esa razón. Platica del outfit de Drag Race. Es muy bonito poder saber que puedo llegar a Guadalajara con mis amigos, que me entiendan y que entiendan ese tipo de mentalidad creativamente, de poder hacer algo no binario. Te queremos mucho. Un besote. Vamos a seguir grabando. Bye bye. ¿Cómo la presentaríamos? La presentaríamos como una excelente amiga, una mujer hermosa, una supermodelo. Bueno, oigan, a ver, quiero que me platiquen un poco más dentro de todos sus diseños, sobre la estética, ¿por qué están tan enamorados de México? O sea, ¿qué les llama tanto México y les inspira llevar esta estética en todos sus diseños? Yo te haré una pregunta, ¿por qué no estarlo? O sea, cuando te das cuenta del lugar en el que nacimos y en el que vivimos, en el que crecimos, en el que nos desarrollamos, de lo que somos parte, como es México, como mexicanos, ¿cómo no enamorarte todo el tiempo de lo que ves? Es un bagaje de inspiración gigante que no podríamos acabárnoslo en 50.000 colecciones. O sea, es lo que veas, la comida, la música, la gente, la cultura, todo, la arquitectura, o sea, todo es punto de inspiración. Veo un lado que no alcanzo a percibir yo, que ustedes tienen, ¿sabes? Que es como este lado más artístico en el que se inspiran en ver cosas de cada estado distinto, no sé, que digo, wow, o sea... Todo lo que estábamos buscando está en nuestro país y está en nosotros, y ¿sabes? Eso fue bien padre porque lo encontramos, fue como, hay un chorro de cosas de las que te puedes enamorar de tu país aquí en México, pero hay algo que la verdad, o sea, es súper interesante que a veces ni siquiera lo vemos como algo necesario para nosotros como mexicanos y son las artesanías, porque nos dan una identidad increíble. A ver, platíquenme, ¿cómo, cómo, en qué momento pensaron que estaría padre crear una langosta y sobre todo ese material? O sea, ¿dónde las hicieron? ¿De dónde la sacaron? En específico, la langosta, sí la desarrollamos con ellos, o sea, de cero. Y fue un proceso, eso y el sombrero, fueron unos procesos súper complicados porque obviamente los tejidos son, los tejidos del sombrero son de diferentes estados. Aprender todo como su metodología de trabajo, la forma que los inspira y todo eso, nos aplicó muchísimo a la marca, pero mucho, o sea, fue, es muy difícil meterte con los artesanos, pero si nosotros no lo hacemos, nadie lo, o sea, no lo vamos a conservar, ¿sí me entiendes? Ay, que tiene una linda causa. Es una forma de trabajo de muchas personas y si podemos incentivar a que esto funcione más, creo que es un avance para todos. O sea, yo ya no quiero dejar de trabajar con los artesanos. Regresar a los orígenes y tratar de traer, pues, lo bonito y apoyar a tu propio país, ¿no? O sea, en agradecerte con lo que ya existe aquí. Y sobre todo, creo que las personas con un corazón bonito se distingue luego, luego, o sea, como que sobresale. Y es algo que ustedes dos tienen muy, muy, muy grande. Bueno, pues te dejamos en nuestra cámara, bebé. Ay, muchas gracias. Te vamos a disfrutarla. Bye. ¿Qué vas a hacer en ella? Ella es una modelo plus size, o sea, una modelo Corby que nos ha encantado desde siempre y nos cambió como esta idea de las modelos plus size, de verdad, o sea, fue como qué belleza tan increíble y tiene todo lo que significa una supermodelo, o sea, tiene todo. ¿Cómo decían ustedes? Representar su marca en alguien, porque al final del día ese alguien que se pone tu vestido que es quien lo va a vender y es como que te estás presentando tú con la persona de fuera que a lo mejor ni los conoce, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto muy interesante. O sea, ¿por qué no poner a un modelo a seguir? Porque los modelos no son modelos por la belleza, tú lo sabes, son modelos a seguir porque tienen algo interesante. Olmos y Prora siempre ha sido una marca que lo que busca es como proyectar esa sensualidad, esa sexualidad en la persona que lo traiga puesto. A mí me gusta que la mujer o el hombre se sienta auténtico, que esté como proud of themselves, ¿sabes? Es como no necesita ser o delgada, o alta, o baja, o rubia, o morena para disfrutar de la persona que eres. Su marca, o sea, me abrazó y es que eres perfecta, o sea, así tal cual es tu cuerpo, es increíble y vamos a trabajar, o sea, no fue yo adaptarme a ellos, o sea, ellos se adaptaron a mí. Es esa parte como de ver hacia el futuro, ¿no? Y tú eres el futuro, o sea, tú, James, es el futuro. Entonces nosotros tenemos que, o sea, tenemos que estar todo el tiempo nutriéndonos de gente como ustedes, o sea, la creatividad, nuestra marca, debe de estar rodeado de gente interesante que vea el futuro, o sea, que sea el futuro. Yo quiero decir que para mí Olmos y Flores es una marca muy exclusiva, pero es muy inclusiva. ¿Me explico? Es como, son piezas muy especiales, o sea, cada pieza te cuenta una historia, porque además hay una historia detrás de él, pero al mismo tiempo es una marca muy inclusiva, porque estoy yo, porque está James, porque hay una variedad muy grande de personas que ustedes han invitado a formar parte de la marca, entonces para mí eso es algo increíble y gracias por ese espacio tan bonito. Gracias por venir a acostarte en nuestra cama. Me encanta saber que hay alguien ahí afuera que está haciendo lo que está en sus manos para cambiar, y pues qué mejor que hacerlo con alguien que son tan especiales para mí como Víctor y Ali. ¿Qué onda, hermosa? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Oye, yo escuché por ahí que una de tus primeras pasarelas fue con ellos, entonces quiero que me cuentes cómo fue vivir esa experiencia, hace cuánto fue. Yo tenía 14 años cuando fue mi primer pasarela que fue, o sea, mi primer trabajo. Me acuerdo que justo con Ali, este, mi papá me llevaba como en las noches súper tarde, un día antes a medianoche. Y ahorita veo las fotos en esa pasarela y me veo súper, me veí súper y me dispuesto ahí. Oye, entonces, ¿eso fue tu primera experiencia en el mundo de la moda? Está bien padre que, o sea, ser parte de tu carrera y que tú seas parte de nuestra carrera, o sea, porque es como un pedacito, o sea, de la vida que vivimos juntos y eso está increíble. Yo soy feliz de trabajar con ustedes. Ya desde los 14 años siempre hemos seguido trabajando, entonces ya son muchos años. ¿Qué crees que hace especial y diferente a Hormos y Flores? Bueno, primero es que tienen un estilo único, o sea, a mí me encanta jugar a ver, a ver la ropa de los engañadores y adivinar de quién es sin que le digan. Y ellos es algo, tienen su esencia, es algo muy fácil de distinguir, son muy especiales en mi carrera y si esa pasarela nunca hubiera pasado, probablemente nunca hubiera seguir intentando. Un beso de mañana. Bye. Bye, bye, amor. Bye. Bye. ¿Realmente quieren saber cómo empezó todo esto? Realmente esa familia inició no solamente por nosotros dos, sino por gente a nuestro alrededor antes, durante y después de este proceso. Y creo que cuando te das cuenta y ves esta perspectiva, ves siempre cosas de cada uno de ellos que han estado dentro de nuestras campañas, de nuestros bookbooks, de las pasarelas e inclusive en nuestra vida personal, porque no solamente es el trabajo, sino se llegan a comprometer con nuestra vida personal. Y cuando ves colección tras colección, ya no es un cúmulo de ideas de dos personas, sino es un cúmulo gigantesco de una red de familia que ha estado motivando ese sueño y que ha estado poniendo ese granito de arena. Entonces de repente ves la colección número 25 y ya no ves la visión de dos cabezas, sino ves la visión de toda esta gente que es desde inicio. Dicen que el objetivo de una persona en la vida es ser feliz. Y si es el objetivo que tenemos que vivir, yo creo que ya lo cumplimos y ya ser feliz. ¡ineele a ti! ¡leele a ti! ¿Qué te da, ay, 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 ay! ¡cárate! Gracias por ver el video.